Hola Fiel, estas son las canciones que más me gustan. En la posición número uno, está El Hito de Amor, de Romeo. Número dos, Rastastast, que es Salsa Choca, un ritmo muy colombiano. La canta Cali Flow Latino. Y en la posición número tres, está Somos de Calle, de Daddy Yankee. Y le voy a dejar una lista de diez canciones para que ustedes también la disfruten.